Salen un huevo mariano, perdón, pero es la expresión popular, ¿no? Están un poco caros, de vuelta. ¿Por qué será? Dombo A, Baila de Guasso. Clarísimo, porque es el tiempo donde baja todo, bajísimo. Después para Semana Santa, esta más, poco de un mes. Ah, marzo de Semana Santa. Pero falta todavía. Leila, rompa los huevos. Digo, adelante Leila y compre huevos para toda la muchachada acá, si están baratos todavía. Buen día, Leila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo para todo el equipo. Hoy estamos, Mario, con lo que hay que poner para el clásico realmente. Pero, evidentemente, que va a costar. Sí, sí, sí. Y va a costar bastante en todos los sentidos. A la hora de venir a comprar y a la hora de jugar también. Y quiero comentarte que ya estuve hablando con algunos vendedores y me dijeron que sí, que estuvo subiendo el precio de los huevos. Entonces, queremos hacer un sondeo también un poco con aquí los comerciantes en zona del mercado 4. Ya verán ustedes, 7 de la mañana ya un movimiento intenso de gente que abrió tempranito sus negocios. Y, evidentemente, de gente también que ya viene a hacer sus compras. Puede ser para sus locales, de repente para el consumo personal, familiar también. Y ya se están encontrando con esta situación de los costos de los huevos. ¿Qué tal, señor? Un ratito. ¿Cuánto está el huevo ahora? 30, 500 y 28. ¿30, 500? ¿Y cuál es la diferencia? Porque ese... La marca. Sí. ¿No es el tamaño del huevo? Solamente la marca. ¿Este que estamos viendo, por ejemplo, cuánto está? Este es de 30, 500. ¿Y cuánto estaba...? 29 y 28, ¿no? 29 y 28. Sí. ¿Cuándo es que comenzó a subir? Ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Ayer tuvieron que ajustar? 30, 500, ayer subió. De gemita. ¿Y qué dice la gente? No, están llevando, si no hay, los pocos. ¿Por ahora se aguanta? Se aguanta todavía. ¿Pero tiene tendencia a que va a seguir subiendo? Parece que sí, parece que va a subir todavía. ¿Va a seguir subiendo? Sí. ¿Eso es por qué? ¿Por la temporada, por la época de Viena Semana Santa? Sí, nomás lo veo. En Semana Santa sirve, nomás sube todas las cosas. Sí, nomás lo siento. ¿Normal prácticamente? Normal prácticamente cada año. ¿A qué hora van ustedes? 5 y media. O las 5, quiero decir. ¿Las 5 de la mañana? ¿Hasta qué hora? 6 y media. 6 y media. Sí. Gracias, señor. Muy amable. Ahí está. Este es uno de los puestos que está ubicado aquí, ingresando a la mano derecha, a la zona de lo que es Perú, casi Rodríguez de Francia. Y acá ven ustedes, decía el señor, no hay diferencia del tamaño del huevo, sino más que nada por la marca también es esa variación de precio, con tendencia a que vaya subiendo. mil guaraníes aproximadamente es el aumento que está registrando ahora el huevo, decía el señor muchos todavía, bueno, vienen y pueden aguantar ese precio pero con tendencia a que vaya aumentando, y quiero venir de este lado para mostrarles otras opciones también y hacer un poco de esa diferencia de precios, si encontramos un precio similar o de repente un poco más alto o un poco más bajo, porque eso es lo que hace la gente cuando viene al mercado, ahora viene y trata de buscar el mejor beneficio en cuanto a los costos, acá tenemos una variedad bastante importante donde ya están trabajando los muchachos y consultar un poco también acerca de los precios ¿qué tal? buen día ¿qué tal señor? ¿cómo le va? ¿el huevo cuánto está? 29 mil las planchas, y 31 el súper ¿cuál es el súper? este es el súper que está acá, vamos a venir ¿cuánto trae una plancha? 30 mil ¿y este es el súper? sí, este es el súper ¿ese sería el más grande? sí, 31 mil 31 mil ¿y el otro precio cuándo? mediano, 29 mil ¿qué dice la gente? ¿subió? ¿se mantiene? ¿se mantiene? ¿y esto va a seguir subiendo o se va a mantener? va a seguir subiendo ¿por qué? ¿por el temporal? el temporal es la semana santa ¿por qué? sí gracias diario porque aparentemente va a seguir aumentando el precio del huevo evidentemente que ya arrancó temprano la pretemporada de la semana santa porque estamos en cuaresma, ¿cierto? desde el miércoles pasado, miércoles ceniza pero me parece apresurado que suba ya tan rápido todo el queso suele subir también los ingredientes de la chipa el famoso caruazú que se hace antes del jueves santo así que... leila nada de romper los huevos, Mario, porque mira que está caro no, 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 no y para quien quiera romper los huevos, ahí está algo atrás tuyo, Leila, mira este le falta mucho ¿qué? 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 casi ligó Jorge acá encima que ese es Rubén, el de Barbarón de Tau ¿ese es para la vaca? para la vaca, para quien se porta mal, para todo el mundo, para el caballo trenzado trenzado encima para el marido el cinto vaya y pasa, pero el otro, Leila, ese es... no ¿y este? la bonita ¿es para qué? ese hay muchas, es una mentira no ¿y? mira muy lindo, eh ¿cómo se hace para que el huevo te aguante? la puerta de blanco es un robo ¿y ese qué es? ¡ay me encanta el porongo! ¿qué? ¿es el porongo? ¿cómo decir? ¿es el porongo? caracol, ¿cuál es el porongo? caracol, ¿cuál es el porongo? el de arriba, a ver jorge, jorge, subí jorge, subí atrapasueño, ¿verdad? atrapasueño a ver, tiene que subir, te vas a escribir caracol, africano pero tiene un nombre también, el caracol ¿cómo le haces el caracol? hermoso trabajo el de arriba es un porongo ¿cómo? después porongo 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 después las cochas eso es una fruta blanca se usa mucho para cocinar, para transportar agua también para hacer música muchas, muchos indígenas utilizan eso y se pone esas semillas adentro para hacer música ah, como una maraca claro y ahí vas a ver tiene semilla de coco, parece u otra semilla y ese caracol que te come todas las plantas cuando sale el lavabosa te come todas las plantas y semillitas que lindo trabajo ah, ahí está el sonido claro hermoso trabajo muy lindo definitivamente pues se venden carísimos tiene como esta cuarita o caña de castilla también puede ser y el porongo que hermoso trabajo yo tengo le compré a Javier Torres y hicimos una luz en el porongo llevo un porongo gigante con un foco que necesito ese que tiene trenzado ese que está ahí para colgar y este sería un porongo cortado entonces, ¿verdad? sí medio porongo medio un porongo de un núcleo es una planta una rastrera una planta trepadora también y el mate los argentinos usan mucho de porongo sí, sí, claro el mate los uruguayos también sí, correcto calabaza grande y alargada que sirve de depósito sería una definición más chuchi bueno pero no nos detengamos en el porongo sigamos querida Leila como si fuera el huevo mantener hasta Semana Santa y ya descompone rápidamente quince días un medio eso es sí, quince días hule ya perdiste ya peor si tenía afuera no, no se puede que la heladera que esté frío en temperatura ambiente es súper delicado el huevo con el tema del calor se te jode todo y también hay por ejemplo algunos que tienen ese huevo líquido o si no gente que en su casa tipo rompe huevo huevo líquido huevo líquido en una botella pero tampoco es que tiene ese un periodo de validez demasiado extendido 28 mil y 30 mil y a ver el de 28 mil es el huevo chico o el grande ay que rico eso el huevo chico o el grande el doble yema o el yema simple el blanco o el ¿qué doble yema legal? el blanco y dos en el amarillo dos en un mismo huevo doble yema porque iban a ser mellizos los pollitos pobrecito no pero yo no leila consultamos tampoco porque viste que si una receta dice seis huevos pero si ese huevito tipo paloma ¿y cómo sabes que doble yema? cuando rompes los huevos bueno precios quiero precios ¿cuántos salen así una docena una caja 40 mil la plancha la plancha pero en el super está 40 mil y a veces cuando uno puede llegar hasta el mercado comprando recién nos dijo el señor que 29 mil 500 si no me equivoco acá le voy a buscar 29 mil 500 el normal que es este aquena y dale aquena y 31 mil 500 el super que es más grande pero ese es grande vamos a mostrar otra vez mira este es el super voy a llevar un huevo no sé si está por acá el vendedor para hacer la comparación nomás entre el super y este y el otro hablamos del tamaño que era más que es lo que va diferenciando el tipo de huevo ahí está pero tiene diferentes tipos de de marca sería si era nutri huevo sería este sería el tipo B y este sería el tipo A que sería el super ahí y doble yema el precio normal 27 pero por por la semana santa está subiendo muchísimo por eso ese es el más chico este es el super ah el super y ese su precio normal es cuánto su precio normal sería 29 28 por ahí y ahora está 31 500 la gente acepta todavía ese precio 12 kilos se quejan un poco pero saben que por la semana es así normal nomás cada año pero cuando hay gente que ya viene a comprar cantidad más de un mes sí tenemos clientes que vienen a llevar a partir de 10 planchas así para guardar ya y hace cuándo más o menos que ustedes registran así el aumento a partir de ponerle que a partir de tres semanas antes ya empezó ya a subir hace tres semanas sí hace tres semanas empezó a subir ya así y solamente el huevo ustedes ven que otro producto también ya está subiendo solamente el huevo está subiendo por el momento pero después va a subir el almidón y demás cosas el queso el queso también queso paraguay almidón la maicena también se suele suele subir en esta época ahí está entonces blanca de repente si es que tu receta lleva cuatro huevos y lleva el súper a lo mejor le puedes poner dos huevos ya que es un poco más grande ¿cuánto tiempo dura una plancha de huevo? porque ellos viste que ellos tienen ahí ellos no sé si hacen devolución ¿cuánto te dura una plancha sin que se descomponga? ¿cómo se hace por ejemplo para mantener el huevo sin que se descomponga por ejemplo cuando hace mucho calor? algunos optan por tener sobre la mesa o sobre la mesa y otros meten a la heladera nosotros tenemos encima de la heladera así se mantiene fresco por abajo pero normalmente en una semana esto ya se va todo y ya viene ya nuevo así ya cambia y en la casa por ejemplo ¿cómo es recomendable mantener que maneja en la casa normalmente se usa la heladera se pone en la heladera así ¿qué dura? para que se mantenga fresco así te dura más tiempo ahí está sí vos sabés que Blanca por también por uno por entrenamiento por actividades físicas se recomienda mucho consumir el huevo ¿verdad? sí y uno se da cuenta de la diferencia cuando los huevos cuando no están refrigerados y de repente hace mucho calor se siente el ambiente caliente es como que uno al romper el huevo se ve mucho más líquido se ve mucho más líquida la clara en cambio cuando está refrigerada se nota un poco más espesa ¿vos sabés cómo se cómo detectas que el huevo está descompuesto? ¿cómo Blanca? bueno viste que hay veces vos compras la plancha y ya pasó una semana y tenés ahí entonces antes de romper el huevo para hacer lo que vas a hacer puedes poner en una ollita si flota está descompuesto ¿con agua? sí con el celular también con la luz ¿con el celular? y también lo que recomiendan los ¿cómo es? la vez pasada estaba mostrando en noviembre usted pero nos ve en lo del programa ¿verdad? ¿qué programa es lo que es? con el celular traslúcido traslúcido y otra cosa que se recomienda la gente que cocina si viste que llevo muchas recetas yo pues estoy aprendiendo a cocinar tiene que romper el huevo en un recipientecito y ahí recién poner a tu plato o a tu olla ¿cierto? eso fue que hace huevos puyendo si la pasada estaba cocinada así el huevo estaba podrido y ya está la parte final de la comida y se pudrió todo yo en el sábado el sábado le estaba viendo aparte y después de ponida y vas a ahorrar tu problema el sábado le estaba viendo a Noel y el noticiero y le miré dos huevos nomás tenía y a reprim rompí derramé ahí sí lo que rompí mal el huevo bueno Leila por otro lado este teo y la ñatigora se puede usar la base el huevo también que es más ese y espante mosquitos ¿sabías eso? el mafle nunca vio y además sí ¿el qué? para eso y también de repente si no tenés pantalla y querés prender la parrilla ¿sabés qué? podés usar uno el cartón del huevo para alimentar el fuego y dos para soplar si no tenés pantalla para antimosquitos también dice qué y la cascara del huevo para la planta la cascara del huevo ponés en el sol un día después curubicá y le echás la orquídea le echás la orquídea le gusta el helecho ¿te danza bien? y no junta ojo otra cosa algo que me está llamando mucho la atención contá y que uno encuentra carísimo cuando se va al supermercado son los frutos secos frutos secos mirá un poco acá encontré un mirá hay que rí está brillantada ¿a cuánto está? esto creo que es almendras ¿verdad? sí, almendras ¿cuánto tenés? ¿cuánto? 100 mil el kilo ¿y este cuánto tiene? ¿y cuánto más o menos? 25 25 mil una buena cantidad ¿cómo quiero? ¿y este? nueces 25 mil también ¿este es? nueces 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 claro porque en Semana Santa se hace la rosca de Pascua y se le pone también eso por eso que ponen ahí y además hoy en día se comen muchos frutos secos por ejemplo si haces una habanoca lleva nueces lleva ¿cómo se llama? frutas brillantadas manzana, canela ahí está ¡ay qué rico! que entrena qué rico tostado eso qué delicia bueno se recibe sugerencia de cómo guardar el huevo hasta el 20 por ahí que vamos a hacer la chiva huevo tiene que usar blanca no puede congelar la verdad que no es por eso que yo sabía ¿no es que puede? solo Mariano habla de huevo líquido por favor le pido que ha venido el chico existe el huevo líquido huevo líquido en probetas ¿cómo es? pero en serio no se vende yo quiero guardar huevo no conoce muy mal la gente huevo líquido se recibe receta de chivas y huevo la única forma bueno Leila después volveremos contigo bueno señor dale señor por último nada más dos segundos ¿cuánto sale el clásico? gana olimpia dos a uno ahí está me quedo yo con eso gana olimpia eso muy bien muy bien me parece que fue inducida esa respuesta gracias Leila la remera no no